Venezuela detuvieron a los líderes de la oposición durante esta madrugada. Se trata de Leopoldo López, el servicio de inteligencia lo detuvo tal como lo muestran estas imágenes. Se acaban de llevar a Leopoldo de la casa, no sabemos dónde están y a dónde lo llevan. Maduro es responsable si algo le pasa. Esto lo escribió Lilian Tintori, la esposa de López, en las redes sociales. Por su parte, el diputado Richard Blanco, coordinador del partido Alianza Bravo Pueblo, lo indicó en las redes sociales que el SEBIN se llevó al alcalde Ledesma también esta madrugada y más tarde aparecieron imágenes del retiro de López de su domicilio por la fuerza SEBIN. Allí vemos el momento en el que el alcalde Ledesma era retirado por el servicio de inteligencia que, según informó, había dado cuenta sobre un plan de fuga al Tribunal Supremo de Justicia que fue quien finalmente ordenó ambas detenciones. Más tarde, representantes de la Mesa de Unidad Democrática hicieron circular el video Están bajo arresto domiciliario desde febrero de 2015 y ante esta situación la ONU pidió este mediodía la inmediata liberación de López.